Me dio el primer beso con labios temblorosos Después sus ojos negros me miraron con asombro Volvimos a besarnos y acaricié sus pechos Tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Fue todo tan extraño Tan diferente y nuevo Que luego, sin atornornos Desnudamos nuestros cuerpos Y llenos de deseo De amor total y loco Amamos en silencio Abrazados uno al otro Beso Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Un beso Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Un beso Un beso Un beso El primer beso que le di Un beso Un beso Un beso Un beso